Es lo mínimo que debió haber hecho. Y digo lo mínimo porque sigue siendo la vicepresidenta de la república. Espero que como vicepresidenta sea coherente y no como fue en la cancillería. Tarde tomó la decisión, porque desde agosto, sentada en mi oficina, sabía que los argumentos que yo tenía era porque lo estaba haciendo mal. Pero su soberbia y su orgullo no la llevaron a aceptar ese error, ese error que se lo manifesté una y otra vez. Mi actuar, mi lucha es por devolver la dignidad a la función pública. Es por hacer las cosas bien. No es para hablar por chisme, ni por populismo, ni sin fundamento, ni sin argumento, ni por victimización, ni por racismo, ni por género. Al contrario, es por darle elementos jurídicos responsables. Y no es sino hasta que la procuraduría responde la consulta que yo realicé, en donde la señora Epsi Campbell hace la consulta para que sea vinculante. Para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, doña Epsi. Los fantasmas que usted perseguía son hoy la guillotina que la tiene usted en esta posición. Es muy fácil sostener discursos en la oposición, pero cuando es oficialismo, no sostenerlos. Ser una oposición responsable es lo que va a hacer sacar adelante este país.